Me como artistas de embuste por la mañana y los cago antes de salir de casa Olvídate las 16 barras, te meto mi matra que 16 pulgadas Yo no tengo que probarte nada, yo lo hago todo, tú necesitas que te lo hagas No sé cómo llamarla tu práctica, a veces me da pena, a veces me da gracia Tú ves una película montada por Snapchat, yo veo un manganzón hablando mierda con una pantalla Tú vives empujando una agenda falsa que quebranta el momento que apagan las cámaras Sabiendo que no sirve para nada, tienes los cojones pa' pensar que canta La verdad que la gente está jarta, de gente como tú, de gente falsa Y vamos allá Cuando se ni te gusta darle que vamos a hacer, que vamos a hacer, que vamos a hacer Cuando se ni te gusta darle que vamos a hacer, que vamos a ver, que vamos a hacer No estoy aquí para quedarme con la industria, estoy para quemarla y ver que sufra Por ser tan basura contra esta buena música, suenan a los dos, allá es la gente bruta Y después se quejan que la juventud está muy piquetúa La gente es un reflejo de la música que escucha, ese pensamiento asusta Por eso es que hay tantos haciéndose pasar por hijos de puta He visto de la gente más sana, no usarse la cara más mala pa' roncar por Instagram Eso no me lo puedo inventar, papi sabes que le estás hablando en celular ¿Será que no te atreves un encuentro personal? Porque lo de bobo nadie te lo va a quitar Yo no sabría qué hacer con esa cara da normal Y más vale que tú no me vuelvas a mencionar UNITEDO Oink Oink Oum Oink 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 Que vamos a ser mujer, me vas a enloquecer Gracias por ver el video